Señor Gobernador Regional de Ucayali, Señor Vicegobernador, Ingeniero Max Vichy Ramírez, Director Regional de Agricultura Ucayali, el INEA es un organismo técnico del Ministerio de Agricultura y Riego y en esta oportunidad quiero felicitarles por esta licitación y a su vez quiero hacer la entrega de todo el material divulgativo que se ha producido hasta el año 2018, es un material divulgativo que resume todas las tecnologías que se han generado en cultivos alimenticios, en cultivos agroindustriales, en sistemas agroforestales, en manejo de bosques, en recursos genéticos y en manejo de espacios y borrachios tropicales. De mi parte como integrante del grupo Minavi que nos acompaña hoy día, Cierre Cervo Exportadora, Ana, CENASA, CERFOR, Programa Grideas, VIGESPAR y toda la familia Minavi, nuevamente te felicitamos, las bendiciones, sé que la vas a llevar muy bien a la dirección regional, vamos a trabajar en equipo y nosotros como INEA nos comprometemos a brindarte el soporte técnico. Felicidad, ¿no? Felicidad, señor.